Hola, soy Iker Ben, formo parte de un programa semanal llamado Traslocha Un programa sumamente, un programa sumamente cultural, de entretenimiento Un programa lúdico y apto para todo algo A ver Huicho, huélele aquí Pues echado a perder, no creo que esté, oye, o sea huele rancho Ah, amigos, ¿qué tal? Yo soy Huicho, el otro participante de Traslocha Y también tenemos una sección de cocina donde tú aprenderás a ser un gran sommelier Y podrás tener el maridaje para las reuniones con tus amigos Además, cada viernes rifamos un millón de dólares Así es, un millón de dólares, escúchanos, los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana Y podrás ser un ganador, ¿o no Andrés? Ah, qué pedazo de literatura Y recuerden también seguir nuestro espacio literario aquí en Traslochados Recuerden todos los viernes de 10 a 2 de la mañana ¿Por qué está el libro al revés? No sé, ya no se lee ¿Por qué no tiene dibujitos esto? No sé Todo esto y más es de lo que seguramente no se trata Traslochados Así que recuerden escucharnos todos los viernes de 10 a 2 de la mañana A través de la mejor frecuencia Hexa 95.5 Hablaremos de quién sabe qué Todavía lo estamos pensando Traslochados Es lo que Chau 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 Chau